Música Música maestro Maestro Monsalve, bienvenido y feliz año ¿Qué tal Cristina? Igualmente De eso además va el tema, ¿no? Claro que sí, han pasado ya 15 días desde que inauguramos 2021 Pero bueno, yo creo que merece la pena que charlemos Del concierto más famoso que hay en todo el mundo Ese concierto cuyas imágenes vamos a empezar ahora A ver ahora Claro, no está muy bien vestido Ricardo Muttin y la Orquesta Filarmónica de Vena Porque estas imágenes son del ensayo general Que es el único momento en el que este año ha podido haber público Concretamente las señoras de la limpieza Que se han sentado por el fondo y se las ve Porque todo el mundo, la gente que lo ha seguido por televisión Se ha dado cuenta que este año no ha habido público Por razones del COVID Y aunque han pasado 15 días desde este momento Mucha gente en Navidad me ha dicho Oye, tienes que hablar del concierto año nuevo Porque hay muchas anécdotas y muchas curiosidades Y aquí estamos Y aquí más, en su sección manda él Claro que sí Y quiero hablar pues de este concierto No de sus orígenes Ni de, que ya sabemos que están vinculadas al nazismo Y es verdad que, bueno ahora con la pandemia no Pero es verdad que hay una demanda tremenda de poder asistir Bueno, eso lo vamos a comentar Pero no tanta como la gente cree O sea, ni es tan caro Desde 30, 40 euros se puede asistir Hasta mil, es verdad Pero ni es tan extraordinariamente caro Ni es tan difícil Pero lo comentaremos a lo largo de la sección Claro, este concierto Estamos acostumbrados a verlo Pues vestidos con los mejores trajes De la mejor forma Pero quiero hablar de los orígenes De quién fue el músico El padre de la familia Strauss De cuya música Se relaciona Que es este Es Johann Strauss Que es el autor El cabeza de familia Exactamente De la conocidísima Marcha Radeschi Con la que cierra todos los años Que terminó en la música Por casualidad Por ganarse la vida Él no quería haber sido músico Y no es que llegara a detestar La música en sí mismo Pero sí la profesión E hizo todo lo que pudo Para evitar que sus hijos Siguieran la senda Les inculcó No obstante El amor por la música Pero desgraciadamente Pero no para su profesión Exactamente Pero no acertó Porque no uno ni dos Sino los tres hijos Johann, Joseph y Eduard Strauss Se dedicaron a la música Efectivamente Se dedicaron a la música A fundar además Una orquesta De baile Para divertirse Y hacer una grandísima Reforma De la música Que se danzaba En esa época Porque Claro Nosotros vemos El concierto de Año Nuevo De esta manera Que vamos a ver A continuación Claro Fíjate Vemos a la gente Vestida En los músicos Con chaqué El público Con sus mejores galas Unas lámparas Doradas De cristal Todo maravilloso Y nos imaginamos Que los Strauss Pues vivieron esto ¿No? En sus estrenos En sus momentos Pues siento decepcionar Pero la música Que compusieron La familia Strauss Johan, Josef Y Eduard Strauss Se parecía Muy poco a esto Y muchísimo A lo que vamos a ver A continuación ¡Vamos! ¡Vamos! Tal monóbulo O sea Era Más parecido a esto Exactamente Yo siempre hago La misma analogía Con mis alumnos Esta música No era para escucharla Era para bailarla Para divertirse Para hacer el gambero Era la música De las discotecas De aquel entonces O sea Eran los compositores De la música del momento Exactamente Eran los del reggaetón Del siglo Está muy bien Del siglo XIX En ningún caso Imaginaron Lo que se hace En Viena Pero ellos Bueno Es que no dejo De descubrir cosas En la música contigo Pero claro Esto que estamos viendo Por ejemplo Es un galop Que es una de las Danzas que se interpretan Pero los Strauss Como todos sabemos Fueron los grandes Reformadores de la música Entre los bailes El primero Y más importante El vals El vals Que todo el mundo Tenemos en la cabeza Que se sigue De alguna manera Interpretando Como tradición En las bodas Que se baila así Con esta elegancia Ese vals Que servía Para ligar Para coquetear Cuando Porque entonces Se bailaba así Claro Porque normalmente Para salir con una chica Ibas con carabina Que era su madre Y el modo de poderte Unas palabras a solas Era haciendo esto Mientras tu madre No te quitaba El ojo Ahí ya podías Hablarte al oído Y estas cosas Claro Pero la escritura Del vals Que es un, dos, tres Todos lo sabemos Un, dos, tres Un, dos, tres No se escribe Exactamente como suena La escritura Un, dos, tres Un, dos, tres En Viena Se deforma Va anticipándose Podríamos decir Una especie de suines Un, dos, tres Un, dos, tres Y eso es El efecto Lo que demuestra En efecto Como la música De este tipo No era estrictamente clásica No era estrictamente leída No se atenía a una partitura Sonaba Como la hacen sonar Los directores De la orquesta También en el primer Claro que sí Y deformando un poco El estilo La danza Porque estamos pasando el rato Estamos divirtiéndonos No estamos escuchando Un concierto como una ópera O una sinfonía Segundo tipo de obras Que componían los Strauss Las cuadrillas A mí las cuadrillas Sí, se llama así Que son esto que vamos a ver A mí me encantan realmente Porque son el modo más gamberro Que tenían los aristócratas Y los burgueses De bailar en esa época Eran alegres, ¿no? Los Strauss Eran gente animada Claro que sí Como su nombre indica Cuadrillas Cuatro personas Dos parejas que mira Juegan a intercambiarse la pareja Entran, suben, salen Claro que esto que lo vemos En las películas Como bailar Claro, claro Es una evolución del vals Pero ya Perdón, del minueto Pero ya más divertido Más moderno Y entonces Claro, los Strauss Hicieron una cosa muy genial Esas melodías Esos jingles Podemos decir Que ya eran famosos Por sinfonías Por óperas Por cualquier otro motivo De otros compositores Ellos muchas veces Las cogían Y las metían Convertidas En danzas En sus melodías En sus propias composiciones En sus propias cuadrillas Por eso La ópera Carmen De Jorviset Que todos conocemos Se convirtió En la Carmen cuadrilla Que Eduard Strauss compuso Y que suena De esta manera Escúchala Ahí lo tenemos Las melodías Simplemente escuchando No tienen nada que ver Aprovechaban los éxitos De los demás Aprovechaban los éxitos De los demás Para hacerse populares Y qué duda cabe Que lo consiguieron Porque además de compositores Eran una troupe De intérpretes En esa época Aquí vemos a 100 intérpretes Tocando estas obras Pero en esa época Se hacía con un grupo De 8 o 10 personas Entonces no había lugar Para el director Normalmente Johan Strauss Aparecía tocando el violín Y hacía las veces De director Y de maestro En la estatua precisamente Que le representa En Viena Que es esta Aparece con el violín En las manos Por eso Billy Boscowski El director Que durante 25 años Dirigió el concierto Año Nuevo en Viena Solía hacerlo También Tocando el violín Y sin ninguna partitura Le vemos aquí Por ejemplo En la polka Pizzicato En 1965 A que honraba Al autor Época 1965 En la que no había director Propiamente dicho Era un violinista Billy Boscowski El que conducía A sus colegas Pero una manera De homenajear De igual forma No era un homenaje Era continuar la tradición En cierta medida Y no fue hasta 1987 En que decidieron Cambiar cada año Y meter a un director ¿A quién metieron? A Herbert von Karajan Que no solamente Dirigió el concierto Con Batuta Por primera vez Sino que introdujo Novedades Una mujer Que era algo prohibido En la orquesta Filarmónica de Viena Y además cantando Ya como canta Pero también innovando Innovando, sí Desde este momento Desde 1987 Cada año El concierto de Año Nuevo Lo dirige Un nuevo director Se da a conocer Hasta que en este año 2020 Pues nos hemos encontrado Una novedad Que esas Casi 3.000 personas Que pueden asistir Cada año A esa sala dorada De la Musica de Gain Pues no han podido Hacerlo El sorteo Se hace en febrero Han tenido que devolver El dinero Pero tú te apuntas En una página web Para acudir al concierto Y se han quedado Escuchándolo en sus casas Por eso la marcha Radesky Este año Ha sonado sin aplausos Y sin nada Pero esperamos Que sea irrepetible En todos los sentidos Este concierto Y que cuando lo escuchen Sepan Que no era para escucharlo Era para vivirlo Para bailarlo Bueno, qué maravilla Maravilla con la marcha Radesky Y ponemos un punto y final A este primer programa Del 2021 Que como era logico Había que hablar De este concierto De Año Nuevo Gracias Ernesto Nos vemos el próximo viernes Gracias Cristina